Bienvenidos al mundo al revés, donde la fantasía es cruel, donde tu reflejo es un asesino, es un fratero, es un monstruo, es un moniático depresivo, es un charlatán, es un loco suicida, es una bestia infernal. Bienvenidos al mundo al revés, donde la fantasía es cruel, donde la fantasía es cruel, donde la fantasía es cruel. Bienvenidos al mundo al revés, donde la fantasía es cruel, 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 donde la fantasía es Despertar en tus sueños morirás